hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal ledluz02 hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el segundo episodio de prisons este episodio en el que no tengo ni idea de lo que vamos a hacer es la primera vez que juego este minijuego así que no sé ni siquiera mi objetivo o sea no me lo han dicho pues supongo que escapar de la cárcel deduzco pues por algo se llama prison pero no sé cómo sinceramente supongo que a base de subir de rangos que estarán más explotados seguro que hay z punto z de rango o sea conociendo a live out aquí explotando lo todo y de verdad no sé no sé cómo va este minijuego no sé en qué punto se puede decir que me he pasado el minijuego sabes o sea skyblock en qué punto te has pasado el minijuego en el punto en el que ha roto la economía no en cierto modo skyblock sí que es verdad que el más infinito pero si la isla está limitada como puede ser en live out pues en el mundo en el momento en el que ha roto la economía por todos lados sabes por ejemplo yo rompí la que no en la economía por todos lados con mi granja de cactus que produce un millón de monedas por hora tranquilamente mucho más pero bueno tranquilamente para daros una cifra así bajita y pues nada eso se le llama romper economía no por ejemplo si tengo un sorbio al imago naranja chetadísima como yo sé en el caso de de rich que se hizo una granja de de hierro con 21 mil no sé cuántos por hora pues para mí en ese momento instante en el que tienes tanto hierro y puedes comprar diamantes infinitos mediante aldeanos pues te has pasado el juego sabes me entiendes te lo has pasado pero de verdad en plan con todas las mayúsculas y deis pero claro si me he pasado el juego ahora que hago o sea yo no quiero dejar de jugar minecraft puedes seguir jugando el mundo y tratar de buscar más formas de romper el juego es decir que estamos hablando de survival supongo que habrán reseteado esto no sé si es que estamos hablando de survival o puedes dedicarte a crear mapas puesto que tienes un talento increíble o a enseñar a construir granjas sabes crearte un canal de youtube y enseñar a la gente construir granjas o cómo mejorar en minecraft etcétera etcétera o sea se pueden hacer muchas cosas en minecraft pues crear mapas se puede crear servidores puedes jugar con amigos puedes crearte otro mundo puedes jugar mapas puedes jugar servidores y hay muchas cosas no todo es un survival o sea ya te digo yo que en toda tu estancia como como persona en este planeta no te vas a pasar todos los minijuegos que tiene minecraft y no te hablo de minijuego por minijuego por server por server no te estoy hablando de todos los minijuegos todos los géneros de minijuegos en general no te los vas a pasar o sea no te los vas a pasar te lo digo así o sea si empezamos por el pvp el pvp para pasarte lo tienes que estar top 1 en en el rango evidentemente así que ya empezando por ahí ya eso ya son bastantes horas sabes yo intenté llegar llegué llegar llegué creo que así llegué en un instante en unas horas top 1 en team skyworks 2 pero luego tuve que dejarlo pues porque me dolía me dolía la mano no era por jugar skyworks era por otras cosas cabrones es porque toqué la guitarra demasiado vale me reventé la mano si parece ridículo pero si me reventé la mano tocando la guitarra porque soy gilipollas y ya está eso es lo que pasó y tuve que dejar de jugar luego no le volví a pillar el gusto pues sabe bastante mal perder el top 1 y ver que la gente te lo arrebate en menos de 10 horas y pues no sé yo recuerdo que lo tuve no seguir jugando pues no le encontrará sentido en plan jugar viciarme ahí tope además que la gente que me pasaba por encima incluso vi por twitter un youtuber que se dedicaba a eso a subir de rango en cuanto a victorias y generalmente el tío se tiraba cinco horas al día jugando y claro ves eso un tío que hace eso y gana el dinero que gana que se dedica a eso y tú que podrías hacerlo pero evidentemente has intentado hacerlo durante unos días y no has obtenido resultado alguno de hecho tú tu canal está descendiendo pues muy inteligente no es así que mejor deje de jugar y me dediqué a otra cosa mariposa así que nada no sé por qué me habéis dicho que juego este minijuego sin sólo picar chavales a me esperaba de verdad mi hijo pvp esto me ha decepcionado esto no puede ser yo os juro yo he entrado aquí de hecho esto va a ser un minijuego pvp y de mientras porque se llama prison y claro yo pensaba tienes que escapar de la prisión pues tendrás que escapar será un minijuego pvp en el que tienes que escapar habrán mobs enemigos vale tendrás que minar cosas y además tendrás que luchar contra los otros jugadores yo me estaba montando mi peli porque digo claro si es que te cobran por jugar esto tiene que ser la polla entro aquí y iba de minar va de minar gente en serio o sea suerte que no he pagado un euro tío suerte yo no pago un euro porque si no me hubiese dado bastante rabia así que verdad que en ningún momento pone que te dan todo eso toda esa película que me he montado pero oye yo tenía ganas de verlo y pues he dejado que el hype me coma por dentro y además no he querido abrir en ningún momento ningún tipo de información sobre el prisons que he entrado aquí lo primero que he visto es que tengo que mirar que el pvp está deshabilitado y ha sido como me cago en todos tío de hecho al principio me puso unos cuantos comandos en el mundo que era como para rank up o algo así que no sirve para nada lo he usado un par de veces y no sirve para nada y otro que era barra pvp que tampoco sirve para nada o sea estaba literalmente en lobby y rank o sea el rango pvp no me sirvió para nada mira de hecho rank up no sirve para nada vale para que veáis si lo pongo junto tampoco sirve y el el barra pvp tampoco sirve gente lo puse en el primer episodio que dices ah bueno de momento no hay nada ah pues sí 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 ah pues me acaban de tapar la boca así que sí que sirve esto que son tío bloques de diamante y de esmeralda que evidentemente no puedo picar con mi pico de piedra pero bueno ahí están oye y esto cómo va o sea 90 por un bloque de esmeralda a ti joder la gente se está forrando o sea un bloque de esos prácticamente a no 90 por un bloque de diamante una un jugador de esos se estaba está consiguiendo mi pico con sólo mirar un bloque de que se siente que se siente mi ego se está yendo un poco a tomar por culo tío vamos a hacer barra lobby y vamos a seguir mirando quiero un pico de oro tío para ponerme ahí a mirar esto lo puedo mirar a no 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 esto no vea tú claro es que joven yo siempre tratando de mirarlo todo tío veo el spawn y digo tengo que mirarlo que tal vez te subes del nivel baneas o sea rompes un bloque y te banean sabes que en cierto modo es lo que hago en mi server survival vale pues he puesto bloques de diamante de decoración en mi en mi cómo decirlo en mi spawn y la gente se dedica a grifearlos así que nada he tenido que tomar medidas más de las que me gustaría pues la gente parece que te va a hacer ir a ti y pues nada sí que es verdad que es bastante cansino estar jugando en un server diariamente un montón de horas porque realmente no lo estoy jugando simplemente lo estoy controlando pero es como jolín tío vaya palo sabes en todo el server y además como aún no subido el primer episodio no he podido ver aún el apoyo que va a tener porque seguramente va a tener mucho apoyo eso ya os lo digo porque estoy lo estoy editando va a quedar chulísimo gente una de delicatessen pero claro el primero tengo que ayudarlo sabes supongo que mañana me pondré no sé si lo voy a terminar de editar del todo pero sí que mañana voy a avanzar mucho sobre todo en esto podría avanzar en prisons que es un evento pero es que quiero sacarme ya encima desde el primer episodio porque ya hace ya hace una semanita que lo tengo encima bueno un poco menos creo pero ya dentro de poco ahora una semana que tengo ya para editar el vídeo y me gustaría ponerme ahí es que no se ha dado la ocasión no para que lo pueda hacer puesto el tiempo que lo he hecho todo el tiempo que he tenido no he podido editar lo siento no es haya mucho tiempo editar y lo he dedicado a hacer otros vídeos más actuales y como ha salido esto de prisión si ahora voy a hacer una maratón y tal para que veáis no presión me va a sacar mucho tiempo lo del server online me saca también mucho tiempo de hecho el tiempo que no estoy aquí en el server online o sea ahora mismo está de black administrando el servidor y estoy jugando aquí prisons para poder subir los este episodio y pues que lo podáis podáis disfrutar de él no así que darle las gracias a de black que está administrando ahora mismo el servidor vale lo tenéis en el discos es un crack la verdad literalmente no sé no se escapa nada a ti ya sabe mucho de de tener programación de bots en discos y tal y es de agradecer porque yo no tenía ni idea en cuanto entre me dijo oye quieres que te ayude y quieres que te programe todo el server y yo como acaba de empezar y no tenía nada que perder pues yo dije pues vale si total si ahora mismo me jode esto el server no me importa porque literalmente no tengo nada sabrán diez personas como mucho que ya ves a mí lo que me importa y pues te elita como lo ha programado te elita como lo ha programado sí que es verdad que a veces le dejo un poco ir a su bola en plan que añada los bots que quiera pero siempre me lo pide en plan oye puedo añadir esto yo le digo si total no entiendo un pijo de lo que es añade lo que quieras con ciertas limitaciones siempre lo pongo vale en plan no te me flipes no me pides el chat de bots porque yo lo que creo es que la gente pues participe en cosas que yo haga vale a mí lo de los bots es totalmente secundario si quieren jugarlos pues perfecto si no pues no pero pues eso he aprendido mucho con lo de discos muchísimo totalmente gracias a él muchísimas gracias a él saber si iba a decir eso así que nada hasta aquí este segundo episodio espero que os haya gustado si así dejad un buen me gusta nos vemos en la próxima adiós